Con el propósito de ratificar la estrecha colaboración interinstitucional en el cumplimiento de fines comunes orientados a mejorar el tránsito y la seguridad vial, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, entregó la mañana del miércoles tres filmadoras y dos cámaras digitales, equipos que fueron recibidos por el capitán Edinson Homero Chicango Verduga, jefe del distrito cuarto de dicha institución en este cantón. La entrega-resección se cumplió pasada las 10 horas mediante una sencilla ceremonia y todo está amparado en la Constitución de la República, cuyo artículo 226 manifiesta que las dependencias públicas tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y para hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos ciudadanos. También se responde a lo prescrito en el COOTAC que dice, a los gobiernos municipales descentralizados les corresponde planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro del territorio cantonal. Con eso queremos comprar más cámaras de seguridad, comprar y ayudarles a ustedes al equipamiento y todo, todo lo que es seguridad ciudadana y de paso fortalecer el tema del tránsito. Entonces de igual forma yo no he recibido plata todavía para hacer inversión en semáforos ni en señalización ni nada, pero vamos a invertir nosotros con recursos del municipio. Las tres filmadoras son de marca Sony de disco duro, lente de 200 milímetros con lámpara para detección de rostros. Las dos cámaras digitales son de 14 megapíxeles. Estos equipos servirán a la policía en los controles de vehículos de pasajeros tratando de evitar el cometimiento de delitos dentro de las unidades de transporte en caso de asaltos. Es decir, se trata de brindar más seguridad a la población. A nombre de mi coronel Beltrán, que es el nuevo comandante provincial, de todo el personal policial que labora aquí en el distrito Piñas y mi persona, quiero agradecerle por toda la apertura que ha dado desde el momento que viene a ser cargo yo del distrito, nos ha dado la apertura. Gracias por toda esa mano abierta y por estos medios logísticos que nos proporciona para mejorar la seguridad de la ciudadanía, les agradezco muchísimo. Como se recordará, en años anteriores la actual administración municipal contribuyó también con el terreno, implementación y equipamiento del UPC en San Roque, incluyendo una motocicleta. Ayudó con respuestos para la reparación de un patrillero policial y una moto. En el comando sectorial se arregló el terreno para que se construya el nuevo UPC y se donó 8 colchones. En Saracay se reacondicionó el retén policial. En Abocana se donó el terreno para que se construya una unidad de policía comunitaria. Se dijo que siempre se ha mantenido y se mantiene una buena coordinación con la policía en procura de una mejor seguridad tanto en el campo como en la ciudad.